Con todo éxito se disputó la edición 2020 del torneo Interzona en esta ocasión en zona deportiva Galería Santo Domingo que como de costumbre mantuvo unas excelentes instalaciones en cada uno de los partidos de fútbol sala donde se hicieron presentes las academias de León, Chinandega, Estelí y Managua. Fue una fiesta deportiva donde cada uno de estos pequeños pero grandes futbolistas en cuanto a su calidad pudieron compartir con otros jugadores de los departamentos además por supuesto el ambiente familiar que siempre caracteriza a zona deportiva. El equipo de Estelí fue el gran ganador en cuanto a este año ya que se llevó en el primer lugar en la categoría U13 y también terminó ganando el primer lugar en la categoría U11. Hay que destacar el gran trabajo realizado por las Academias Sabatinas de Zona Deportiva en Galería Santo Domingo ubicándose en segundo y tercer lugar respectivamente en la categoría U11. Don Luis Rivera, gerente de Zona Deportiva, comenta del éxito y la satisfacción de poder terminar el 2020 con este evento el Interzona ya característico en Zona Deportiva. Estamos contentísimos, cerramos el año como queríamos, Dios nos lo permitió, los padres nos colaboraron y los coordinadores de las demás zonas deportivas también. Algunos tuvieron que viajar, imagínate hoy desde muy temprano desde Estelí, desde León y Chinandega y aquí dieron presente. Hemos tenido una actividad muy linda, muy bien organizada, como siempre en Zona Deportiva nos esperamos. Hay premiaciones, cortesía del grupo premia, la gente de IUMI nos apoyó con los ENAC, agradecemos también a Fuente Pura porque siempre dicen presente y a todos los demás patrocinadores que ayudan que este proyecto siga adelante. No hay nada más lindo que ver a sus hijos y ver a la familia unida a través del deporte y esa es nuestra misión en Zona Deportiva. Yo te digo, nos emeramos, estamos cerrando un año difícil pero siempre comprometidos con este proyecto. Nosotros desde el primer día de que esta pandemia llegó al mundo pues decidimos como parte de un grupo muy importante en el país seguir todas las medidas posibles. Nos hemos bajado la guardia y continuaremos esforzándonos en ese sentido. El tema del alcohol, el tema de las mascarillas, el tema de todas las medidas pues que nosotros conocemos aquí en Zona Deportiva todos los días se cumplen 24 horas al día, 365 días del año las hay. ¿Por qué te digo 24? Porque en los horarios no laborales tenemos un equipo que sanitiza todas las áreas de Zona Deportiva, desde las canchas, el área de cafetería, las oficinas, los servicios públicos, todo, todo, todo está incluido. Creo que eso nos ha dado un plus porque la gente que viene y que me está escuchando a través de este programa tuyo lo sabe y lo vive. Así que bueno, agradecemos a todos porque solo juntos es que nosotros podemos lograr salir adelante y no perjudicar a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Es importante también resaltar el apoyo de la empresa privada como Grupo Premia que estuvo apoyando a los jugadores, entregando las medallas y los trofeos y por supuesto también a Dinat Nicaragua que contribuyó siempre para poder desarrollar este tipo de eventos que vienen a promover el fútbol nicaragüense. Siempre estamos apoyando lo que es el deporte infantil, siempre estamos trabajando de la mano con Zona Deportiva, siempre apoyamos eventos que hacen frecuentemente así, siempre damos buen apoyo. Vamos a estar dando premios igual, me imagino que al equipo ganador o a lo mejor al goleador, vamos a estar dándonos premios ahí que andamos adicionales a la realidad que estamos dando a los niños que andan por aquí.